El único que sonríe en la calle es el político de turno Aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar Dale que dale bla bla bla, mentira política Dale que dale bla bla bla, mentira política Dale que dale bla bla, mentira política